Junto con rechazar las decisiones que se han tomado al interior de carabineros en la prohibición de un derecho que está garantizado para las mujeres en el conjunto de normas de protección a la maternidad y a la paternidad, de manera que las mujeres puedan disponer del tiempo tal como lo establece el Código del Trabajo para alimentar a sus hijos, creo que esto también debe llamarnos a mejorar la formación al interior de las Fuerzas Armadas. La formación respecto de un conjunto de normativa, no solo de protección a la maternidad y a la paternidad, sino también de actualización permanente del respeto a los derechos humanos, entre otras cosas. Esto obliga también a una revisión general, no solo de la actualización de los grados más altos que toman decisiones en las distintas instituciones de las ramas de las Fuerzas Armadas, sino también de un trabajo permanente porque uno no deja más que sentir un tremendo orgullo de ver cómo mujeres defienden incansablemente este derecho que hemos conquistado, hemos ganado y tiene que estar resguardado para todas las mujeres independientemente el lugar donde ellas trabajen.